Buenas gente, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hice estas tablas para picar verdura que las hice con madera de pino, que era la que tenía en el taller en ese momento y el proyecto surgió porque la que tenía en uso ya pedía el cambio, entonces decidí hacer una esta fue la primera con este diseño y me quedé con ganas de hacer algo un poco más estético y fui en búsqueda de esta que me gustó mucho más cómo quedó y como el proceso de las dos fue el mismo, lo único que cambió fue la plantilla del mango en el dibujo, decidí hacer un solo video mostrando ambas tablas espero que les guste y aprendan algo nuevo como siempre como les decía, comencé dibujando en un papel la forma aproximada con la que quería que queden los mangos de las tablas corté el papel y copié el contorno en las maderas para posteriormente realizar los cortes y para los bordes del lado contrario al mango me ayuda a marcar la forma redondeada con un vaso una vez que terminé de copiar la forma, prensé la tabla al banco con unas pinzas rápidas y utilicé la sierra caladora para realizar los cortes que en un principio fueron bastante groseros como para facilitar los cortes más prolijos posteriormente en este paso creo que lo más importante es no pasarse de la línea dibujada porque arruinamos la pieza corté la cara, prensé la pieza y abro en el dibujo con un poco chorizo Ya con todos los cortes realizados pasen por lijarlos y darle la forma definitiva con la lijadora de banda, que con una lija de grano grueso número 60 y al haber trabajado con una madera blanda como el pino se facilitó bastante el trabajo. En general fue el paso que más tiempo me llevó, pero porque los cortes no fueron tan precisos y me tomé el tiempo necesario para que quedara lo más prolijo posible. Los agujeros en los mangos los realicé con una mecha paleta de 22 milímetros. En las partes donde no pude darle forma con la lijadora de banda, me tomé el trabajo en prolijarlo con el mini torno. Había probado con una escofina, pero la realidad es que con el mini torno fue un trabajo más rápido y prolijo. El objetivo de este paso, además de emprolijar donde no podía con la lijadora de banda, era que el centro de la madera quede lo más liso posible, ya que por ahí iba a pasar el rodamiento de la fresa que utilicé para cantear todos los bordes de la tabla. En un principio dudé mucho si pasar la fresadora en todos los bordes o en un solo lado. Terminé optando por pasarlo por todos los bordes y en lo personal me gustó mucho el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de redondear todos los bordes, pasé a realizar un tren de lijado con la rota orbital, con granos gruesos, medios y finos, hasta lograr una buena terminación y suavidad en la madera. Los detalles finales los lijé a mano, sobre todo en los mangos donde no podía utilizar la lijadora eléctrica. Y una vez conforme con la suavidad al tacto de la madera, les quité todo el polvo y las protegí con dos capas de cera de abeja, de la cual los invito a ver el video que hice mostrando cómo realizarla. Y eso fue todo. El resultado final fue muy bueno, quedé conforme y con ganas de probar otros diseños en otro tipo de madera un poco más duras. Y como siempre espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y no olviden suscribirse al canal así me ayudan a crecer. Les agradezco por ver mi contenido y los espero en el próximo video. Gracias por ver el video.